Y esta es, una cumbia para los sonideros, un genero que se respeta, y se llama, la cumbia buena, conmigo, el cumbia. Vamos a bailar esta cumbia más dedicada a todos mis aigados y señor, a toda la banda de los cuervos. Vamos a bailar esta cumbia. Y esta es, una cumbia para los sonideros, un genero que se respeta, y esta es, una cumbia para los sonideros. Y esta es, una cumbia para los sonideros, un genero que se respeta, y se llama, la cumbia buena, conmigo. Mister... Vamos a bailar. 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 Y toda la muestra con famosos Ya llegó la familia Ya llegó mi familia suyo Que los aline de mi nieve ¡Sabe el amor! ¡Fumia! 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 ¡Sabrosos! ¡Que bailen los duques! ¡Vengan el juicio! ¡Fumia! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? ¡Sabros! ¡Fumia! ¡Fumia! ¡Hermanas con el cheuey de barrio! ¡Fumia! ¡Nos peguen nosotros una gillareli! ¡Fumia! ¡ María! ¡Bien se torne y But undergo! ¡Fumia! 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 El Villisus, para la música que quita la madre El boludo de placer al siglo Llegó el famoso super darle Para el marrón Rosami Nos comparte con la abuela Aquí en Villasco, con los pobres locos El pillo de arrabanes de la carcaña Llegó publicidad de Sons Con ti, vamos Con ti, vamos Así es más poderoso Que baila la Sons La Zofi, la Zofi, la Zofi Con cumbia Y ahí llegaron los viejitos Rata, rai Toda la barra del mercado Y dale Sabroso, sabroso Échate el chiflito, papá Sabroso, cumbia Con cumbia Y ahí me voy a mi look Producido el chiflito, el chiflito, papá El chiflito, papá Sabroso,fireso,cumbia Sabroso,apá Nueva York Con piflito, vamos Que bonita rola para la banda que se viene desde el trabajo